Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Me detuve hace muchos años en un almacén para coger unos artículos. Cuando pasé por la caja, la señora joven que esperaba la caja registradora dijo en voz baja, la marca de la bestia. Mi compra había llegado a 6 dólares con 66 céntimos. Yo le dije a ella, ¿cómo dijo? Ella dijo nada. Dije, ¿estabas seguro que le oí decir marca de la bestia? Ella sonrió vergonzosamente y dijo, lo hice. Pregunté, ¿qué sabe usted sobre esto? Y dijo, no, mucho. Contesté, bien, yo sé mucho sobre esto. Y si a usted le interesaría saber más sobre ello, aquí está mi tarjeta. Llámeme alguna vez, le diré lo que dice la Biblia sobre este tema importante. Ahora, para ese punto, la cola se estaba acumulando detrás de mí y tuve que moverme. Pero es tan interesante que cualquier persona a la que usted encuentre, si usted dice 666, saben de pronto de lo que usted está hablando. Me dicen en la dirección de tráfico que ni siquiera imprimen una matrícula con el número 666 porque nadie la quiere, y por una buena razón. La Biblia profetiza una época en que el anticristo y su gobierno mundial requerirán a cada persona tener un número. Sin este número, usted no podrá comprar nada o vender nada. Pero, para conseguir su número, le forzarán a adorar o jurar lealtad al anticristo o ir a su sistema de gobierno mundial. Ahora, una cosa más que es muy importante. Si usted jura lealtad al anticristo, usted será eternamente condenado según la Biblia. El sistema que la Biblia profetiza para los días del anticristo, para el tiempo momentos antes de la segunda venida de Jesucristo, este sistema no se podría fijar jamás hasta ahora. La profecía tiene dos mil años, pero el cumplimiento es solamente posible ahora. Solamente con la invención de la computadora, el nacimiento del Internet y el uso de las tarjetas de crédito hacen que llegue a ser posible fijar un sistema por el que cada persona en la tierra pudiera ser seguida y controlada económicamente. Usted sabe también como yo que esto ha llegado a ser posible ahora. ¿Se ha parado usted alguna vez en un cajero automático o posiblemente ha usado una tarjeta de crédito en una gasolinera y usted pasa su tarjeta y la pantalla dice autorización denegada? ¿Qué salió mal? ¿Usted tiene que arreglarlo? ¿O usted no tiene gasolina? ¿O no tiene dinero? ¿Qué ocasionó el problema? Habría podido ser demasiadas compras ese día. Quizás usted está sobre su límite de crédito o quizás hay un error, pero hay una base de datos en alguna parte que controla si usted puede utilizar esa tarjeta o número para comprar o vender. Ahora, la profecía dada hace dos mil años atrás dijo que vendría un día cuando usted utilizaría un número para comprar o vender. Ha sido absolutamente imposible hasta nuestra generación. Yo recuerdo, no habían tarjetas de crédito cuando yo era niño. Era inaudito entonces. Simplemente no existía. Pero esta profecía está allí en la Biblia. Oía a predicadores predicar sobre ello. El tiempo vendrá cuando cada uno tendrá que tener una marca o un número para poder comprar o vender. Y entonces ahora lo tenemos. Tenemos un sistema en su sitio por el que a cada persona se le puede dar un número. Y ese número se puede utilizar para determinar si usted puede participar en la economía o no. Ahora estoy hablando de una base de datos que pueda controlar el mundo. Déjame decir al principio de nuestra lección hoy que esta es posiblemente la lección más importante que usted oirá jamás en su vida entera. Porque esta lección puede significar la diferencia entre la salvación eterna y la condenación eterna. La profecía indica que no se le permitirá comprar o vender si usted no ha jurado lealtad al anticristo y a su gobierno mundial. Una entrada en la base de datos y su acceso a la economía global será cortada. Ahora, piensa en esto un momento. Simplemente digamos que un sistema religioso mundial fuese fijado y que cada uno tiene que jurar lealtad a ese sistema religioso mundial para que su punto particular en la base de datos sea marcado con aceptable. Si eso no se comprueba, entonces su número no funcionará, su tarjeta no funcionará. Entonces, ellos tienen el poder en un mero movimiento de ordenador para concederle a usted acceso para comprar o vender, especialmente si entramos en un mundo que es una sociedad totalmente sin dinero en efectivo. Y a propósito, estamos llegando a estar cada vez más cerca de esto. Mijail Gorbachev, en su famoso libro, Perestroika, indicó en 1987 que hay tres causas principales para la guerra en la tierra. Conflictos políticos, conflictos religiosos y conflictos económicos. Él teorizó en su libro que si tuviésemos un gobierno mundial, un sistema de creencia global, éticas globales, una cierta clase de religión global, a la cual todas las religiones podrían atribuirse, que todos podrían caer en el común denominador. Y si tuviéramos una economía global, que habríamos quitado las causas originales para la guerra en la tierra, y nosotros podríamos entrar así a una época de paz y seguridad. Puede sorprenderle, pero esa clase de sistema se describe exactamente en su Biblia desde hace dos mil años. El décimo tercer capítulo del libro de Apocalipsis habla de una época cuando habrá un gobierno mundial, una religión mundial y una economía global, tal como el señor Gorbachev dijo o sugirió. La profecía es Apocalipsis, capítulo 13. Los primeros ocho versos de este capítulo se dedican al gobierno y al gobernante de ese gobierno mundial, el anticristo. Los versos 11 al 15 se dedican al sistema religioso global y el líder de ese sistema religioso global, una persona a la que la Biblia llama falso profeta. Entonces, finalmente, los versos 15 al 18, donde vamos a enfocar nuestras observaciones hoy, hablan de un sistema económico global que será utilizado para forzar conformidad y obediencia al gobierno mundial y al sistema religioso mundial. Quiero ahora ir al pasaje en la Biblia que habla del sistema económico global que será utilizado para controlar a cada persona en la tierra. Es el verso 15 de Apocalipsis 13. Aquí está lo que dice. Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de adorar a la imagen? ¿Y cómo podría el falso profeta dar vida a la imagen de la bestia? La bestia está refiriéndose al líder político, el anticristo. El falso profeta va a poder dar vida a la imagen de la bestia. ¿Cómo funcionará esto? Ahora, esta es una profecía de dos mil años. ¿Podrían estar hablando de la televisión? Sabemos que una persona puede ir a la televisión y usted puede ver a esa persona como si estuviese en su sala de estar. ¿Podría ser un holograma, quizás? No conozco la respuesta a esa pregunta en particular, pero de alguna manera. Van a poder poner allí fuera a este gran líder mundial su imagen, de modo que podemos oírlo hablar y casi tener una relación personal con él. Cuando hablamos de que él va a forzarnos a todos nosotros a adorar a la bestia, quiere decir esto, que todos nosotros vamos a postrarnos ante este hombre y decir, tú eres mi señor, eres mi salvador, eres mi Dios. ¿Qué va a significar adorar? Quizás jurarle lealtad. Sabemos que en el tiempo de Adolfo Hitler había un sistema muy cercano a este y todos se paraban horas con su mal levantada diciendo, Heil Hitler. Y era realmente una forma de adoración al emperador. Entonces, ¿cómo prometemos lealtad? ¿Prometemos lealtad al gobierno mundial, al nuevo orden mundial? Lo que sea, la Biblia lo ve como adoración. Y adorar al anticristo será adorar al diablo. Ahora, usted tiene que entender que este programa entero fue concebido en el infierno por Satanás mismo. Su deseo es hacernos a todos nosotros adorarle porque él odia a Dios. Él odia el hecho de que la raza humana sea creación estimada de Dios. Y él le quiere a usted, él le quiere a mí, él quisiera que todo el mundo le adore a través del anticristo. Entonces, cuando la Biblia dice que el falso profeta influenciará al mundo entero para adorar al anticristo, eso será realmente que el mundo entero adore a Satanás. Y eso es lo que Satanás quiere. Él no quiere que adoremos a nuestro Creador, el único Dios verdadero, sino que él quiere que adoremos a Satanás. La Escritura nos dice que si usted no toma la marca de la bestia, a usted le van a matar. Ahora, esto es una Escritura dramática, drástica. Pero la Biblia dice que todo aquel que rechaza adorar será matado. ¿Cómo podría eso suceder en una sociedad moderna? Bien, retrocedamos al reloj, cerca de 100 años. Vayamos a los tiempos de José Stalin. Vayamos a los tiempos de Mao Zedong. José Stalin mató al menos 20 millones de personas porque no se ajustarían a su régimen político y espiritual. Y entonces, nos dicen que a partir de 1949, cuando los comunistas asumieron el control de China continental, hasta ahora ha habido 60 millones de personas muertas dentro de los últimos 50 años. Le estoy hablando de tiempos recientes aquí. Estoy hablando de los últimos 100 años. Y conocemos lo que sucedió con Adolfo Hitler. Seis millones de judíos. Un total de casi 11 millones de muertos, sin contar las fatalidades que fueron cometidas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una locura que nosotros pensemos que eso no puede pasar hoy en día. Tenemos expedientes de incidencias como estas desde el principio del tiempo hasta ahora. Las puede nombrar. Usted puede hablar de la Inquisición Española. Usted puede hablar de las cruzadas. O más recientemente, usted puede hablar de la Unión Soviética, la China Comunista, la Alemania Nazi. Odio decir esto. Está preparándose para suceder otra vez. Y la Biblia dice que esta persecución venidera será la peor persecución jamás. Será una tribulación tal como nunca ha habido antes o habrá jamás. Desearía que no fuera verdad, pero va a suceder. Es absolutamente cierto que sucederá. Ahora, podemos actuar como que no va a suceder, pero va a suceder. Está en su Biblia. Está en mi Biblia. Es profecía. Las profecías pasan siempre. Entonces, es absolutamente crítico para usted y para mí que realmente entendamos esto a conciencia. Echemos una ojeada al resto del pasaje en Apocalipsis 13. El verso 16 dice, Todo el mundo va a estar incluido en este gobierno mundial. Que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y note que dice tres cosas aquí, la marca o el nombre de su nombre. Ahora, recuerde estas cosas porque la Biblia dice que eso es lo que usted va a tener que aceptar para poder comprar o vender para participar en la economía. Si no, si usted no toma la marca, le boicotearán económicamente. Eso significa que van a forzarle a salir del comercio. Usted no podrá ir al almacén. Usted no podrá proveer para su familia. Usted va a ser puesto fuera de los límites porque para este tiempo la diversidad ya no estará tolerada. Van a insistir que todos lleguen a la conformidad. Ahora, vemos esto comenzar a suceder ya. ¿Sabía usted que en Alemania ahora es contra la ley educar a sus niños en casa? Y expliquen que no quieren una sociedad paralela. Creemos que todos piensen igualmente. Creemos que todos tengan los mismos valores. Creemos que todos tengan la misma cultura. Está comenzando todo de nuevo. Y esto no es solamente Alemania. Hay otros lugares en Europa ahora mismo que están comenzando a proscribir la enseñanza en casa porque quieren que usted piense como el Estado quiere que usted piense. ¿Y adivine qué? Eso es lo que va a moverse a través de toda Europa, y Europa va a ser la mayor zona de influencia del anticristo. Entonces, podemos ver esto comenzando de nuevo ahora. Ahora, la comunidad internacional está utilizando ya sanciones para forzar la obediencia. A veces, cuando leemos estas profecías, pensamos, ah, espera un minuto, esto no podría suceder jamás. Pero, el hecho es que está sucediendo ahora. Ahora, cualquier nación que no se conforme con los decretos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ellos pasarán sanciones contra ellos. O Irak, en primer lugar, con Saddam Hussein. Ahora, más recientemente, hemos pasado varios niveles de sanciones contra Irán. Usted es muy consciente de esto. Ahora está en nuestras noticias todo el tiempo. Sin embargo, esta profecía no solo se aplica a las sanciones en un nivel nacional. Nosotros estamos hablando de una profecía que dice que las sanciones en un nivel individual pronto serán impuestas contra la gente. Usted sabe también como yo, que nunca ha sido posible que las sanciones sean colocadas contra nosotros en un nivel individual. Por lo menos, hasta ahora. Ahora, la tecnología existe, de modo que puedan ponerle a usted fuera de los límites. No tenemos una sociedad sin dinero en efectivo total todavía, pero hay realmente leyes en curso que le fuerzan a tener una tarjeta nacional de identificación, o de lo contrario, usted no puede realizar ningún trabajo. Bien, si usted no puede tener trabajo, entonces, ¿cómo puede usted comprar o vender? Usted no puede ganar dinero. Entonces, vemos ya que las leyes se están moviendo hacia esta profecía de hace 2.000 años que hasta ahora no se podía cumplir jamás. Pero gracias a la aparición de la tecnología moderna, ahora se puede cumplir. Usted sabe, también como yo, que usted podría comprar casi cualquier cosa. Si usted tiene una tarjeta de crédito válida, con un número válido, usted coge el teléfono y compra cosas de Hong Kong, de Singapur, de todo el mundo. Pero si usted no tiene ese número, usted está fuera de negocio, en la tierra del comercio estatal e internacional. Ahora, nosotros hablaremos acerca de esta marca. ¿Esta marca será una marca visible? ¿Será un 666 en su mano, en su frente, o será invisible? No puedo decirle con seguridad si será invisible o visible, pero definitivamente creo que va a ser una marca física. Y esto es el por qué creo esto. Porque usted tiene que tener algo que le permita comprar o vender. Sabemos ahora que cuando usted consigue un cierto tipo de tarjeta de identificación, a ellos les gusta tener sus huellas digitales, o les gusta una lectura del iris de su ojo. Eso es un poco desconcertante, porque la profecía dice que la marca estará en su mano o en su frente. Bueno, mis huellas digitales están en mi mano, y mi diafragma, mi retina, que las máquinas leen, está en mi frente. ¿Podría ser esto de lo que está hablando la profecía? ¿O podría estar hablando de una tarjeta nacional de identificación? Porque usted puede tener la tarjeta de identificación en su mano, o usted puede memorizar su número en su cabeza. No conozco la respuesta considerada ahora. Todo lo que puedo decirle es que está viniendo, y está viniendo pronto. La tecnología se está fijando ahora. Miremos el resto del pasaje. Verso número 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, el pasaje dice que este es el número de un hombre. ¿Qué significa? ¿Podría ser el número de la seguridad social del anticristo, quizás? ¿O podríamos calcular de alguna manera el nombre de un hombre e interpretar el 666? Note que el pasaje dice, el que tiene entendimiento, cuente o calcule el número de la bestia. Y noten el verso 17, que es el número de su nombre. Entonces, de alguna manera, al parecer, el nombre del anticristo o de su gobierno del mundo va a calcularse en el 666. Déjeme darle unos cuantos ejemplos que le dejarán imaginarse cómo podría ser esto. Cuando Ronald Reagan era presidente, había alguna gente que dijo, espera un minuto, su nombre es Ronald Wilson Reagan. Seis letras en Ronald, seis letras en Wilson, seis letras en Reagan. ¿Podría Reagan ser el anticristo? Bien, obviamente no. Él ahora está muerto y se ha ido. Hay una inscripción en la corona del Papa. La inscripción está en latín y dice, vicarius filiai dei. Es latín para vicario del Hijo de Dios. Filii es hijo, dei es Dios. Vicario o representante del Hijo de Dios, porque eso es lo que creen los católicos. Creen que el Papa está en el lugar de Jesucristo en la tierra hoy. Ahora, si usted toma las letras de vicarius filiai dei, que representan números romanos, que tienen un valor de números romanos interesante, lo que sucede cuando lo suma. Una V es igual a cinco, una I es igual a uno, una C es igual a cien y una I igual a uno. Ahora, la U está inscrita en la corona como V. Usted ha visto probablemente en la biblioteca pública como la U a veces es una V. Esa es la manera en que la inscriben, por alguna razón. Entonces, si dejamos que la U es igual a cinco, entonces I en filiai es uno, el dos está también en filiai, que es dos más, la D es quinientos y la I es uno. Sume los números y lo adivinó, seiscientos sesenta y seis. Entonces, ¿significa esto? Entonces, ¿que el Papa es el anticristo? No, ya hemos demostrado en una lección anterior que quienquiera que sea Papa en el tiempo del anticristo, ese hombre estará en alianza con el anticristo y desempeñará el papel del falso profeta. Entonces, ciertamente, yo no creo que podríamos decir que el vicarius filiai dei cumpla el requisito de la profecía. Pero usted tiene que admitir que es interesante, puesto que la Biblia dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número del número de hombre. Tenemos que mirar y ver cómo se realiza. Ahora, también note, en el verso número nueve, nos dice qué va a sucederle a las personas que toman la marca. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que el coste por tomar la marca de la bestia y adorar al anticristo será la condenación eterna. Esa es la razón por la que este es un tema tan serio. Ahora, además, la Biblia enseña que alguna gente rechazará la marca de la bestia y la matarán debido a su negación. Dice en Apocalipsis 20, verso 4, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los descapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Se me ocurrió cuando estudiaba este pasaje que esto va a suceder durante los tres años y medio finales, inmediatamente antes de Armagedón y de la primera resurrección. ¿Y cuándo suceda esto? Esta gente no estará muerta por mucho tiempo, porque la Biblia dice que cuando vuelve Cristo será resucitada. Ellos pueden estar muertos un año, dos o tres, no va a ser mucho, y entonces van a ser resucitados. La Biblia nos dice que esta es la primera resurrección. Entonces, ¿alguna gente rechazará la marca de la bestia y sobrevivirá? Absolutamente. El anticristo no estará en control de cada parte del mundo. El capítulo 11, verso 41 de Daniel nos dice que el anticristo entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, más éstas escaparán de su mano. Hay gente que lo duda, pero hay tradiciones que van a escapar del anticristo. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estas tres ubicaciones están dentro del país de Jordania. La Biblia también nos dice que la nación de Israel nunca caerá bajo control del anticristo. El capítulo 12, verso 14 de Apocalipsis dice la mujer con las doce estrellas, las doce estrellas simbolizan las doce tribus de Israel, que la mujer será protegida contra el anticristo durante los tres años y medio finales, durante el tiempo que nosotros llamamos la gran tribulación. Además, dice allí en el capítulo 11 de Daniel, noticias de oriente y del norte lo atemorizarán. Entonces, él va a tener oposición. Él estará peleando guerras durante el último periodo de tiempo. Entonces, cuando echamos una ojeada al anticristo y a esta marca de la bestia, es importante que nos demos cuenta que algunos la tomarán y algunos no. Los que la toman, la Biblia dice que serán echados en el lago de fuego y serán atormentados en presencia del cordero. Ahora, usted puede discutir con esto si usted quiere. Está en su Biblia. Está en el capítulo 14, verso 9 al 11 de Apocalipsis. Es serio. Ahora, ¿qué le estoy diciendo a usted hoy? Estoy diciendo a cada uno bajo el sonido de mi voz que esto es crítico. La Biblia dice que todos tomarán esta marca excepto aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del cordero. Asegúrese que su nombre está en el libro de la vida del cordero. En nuestro segmento pasado aprendimos lo que dice la Biblia sobre la marca de la bestia. En este segmento, queremos investigar cuán cerca estamos realmente, para la implementación de la marca de la bestia. Vamos a descubrir que estamos más cerca de lo que la mayoría de la gente piensa. Ahora, la profecía pronostica una época en que cada uno de nosotros tendrá una marca o un número sin el cual no nos permitirán comprar o vender. Esto pinta un cuadro de un sistema de control total. Miremos la historia de la enumeración de la gente sobre esta tierra. Durante los pasados años 70 u 80, la mayoría de las naciones han implementado un sistema de enumerar a sus ciudadanos. Aquí en los Estados Unidos de América, el sistema de seguridad social fue iniciado en 1935 bajo Franklin D. Roosevelt. Había oposición a este sistema porque mucha gente conocía sus Biblias. Sabían que la Biblia hablaba de una época donde numerarían a todos. Cuando el gobierno comenzó a hablar de dar a todos un número, había oposición enorme sobre eso. Consecuentemente, el gobierno acordó estampar en la tarjeta de seguridad social no válido para ser utilizado como identificación. Bien, eso es obviamente una broma. Dijeron que sería utilizado solamente para administrar el programa de ventaja de la seguridad social. Pero con el tiempo, porque este número estaba disponible, poco a poco la gente había comenzado a utilizarlo para los impuestos, para la jubilación, para casi todo. Usted tiene que dar su número al de la seguridad social para comprar una casa, para conseguir un préstamo, aunque tenga impreso allí no válido para la identificación. Se convierte en tal broma que en 1972 dijeron, no tiene sentido aparentar más, se utiliza para la identificación, así que simplemente la eliminaremos para que no esté más. Todavía hay gente que tiene estas tarjetas de seguridad social que dicen que no se utilizarán para la identificación. Ahora, durante el holocausto, Adolfo Hitler enumeró a los judíos, y a muchos no judíos que fueron encarcelados en sus campos de concentración. Fueron tatuados con un número para identificar y seguir a cada individuo. Era la manera de Hitler de tener etiquetas en cada persona de modo que él pudiera mantener el control. El propósito final de enumerar a una población es siempre controlarla. Y necesito recordarle que el control y la libertad son términos enfrentados. Si su perro está con una correa, él está bajo control. Pero si la correa se rompe y él corre por el vecindario, él ahora está libre. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos estar en la correa del gran gobierno o queremos estar libres? Usted no puede tener libertad cuando la población es enumerada. Y esa es la razón por la que los americanos se han opuesto siempre a una tarjeta nacional de identificación. Ahora, hoy, más de 100 naciones tienen tarjetas obligatorias de identificación nacional, porque la mayoría de los gobiernos son controladores. La mayoría de los gobiernos son socialistas. Creen que la gente debe servir al gobierno en vez del gobierno servir a la gente. La mayoría de las otras naciones, aparte de estas 100 que tienen las tarjetas obligatorias de identificación nacional, tienen cierta forma de identificación no obligatoria. Sin embargo, esta identificación no obligatoria tiene una manera de convertirse en obligatoria en un cierto tiempo. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la mayor parte de nosotros usa nuestra licencia de conducir como identificación. Usted no puede volar sin una licencia de conducir o una tarjeta de identificación. Usted puede ir realmente a la oficina de licencia de conducir, incluso si usted no conduce y le dará una tarjeta de identificación porque es tan necesaria. Es casi obligatorio ahora en la sociedad en la que vivimos actualmente. Ahora, un sistema de identificación nacional se requiere para implementar una forma totalitaria de gobierno. Cuando usted ve la tendencia hacia que todas las naciones adquieran una identificación nacional, incluso al punto donde pronto podría ser una identificación global, usted sabe que usted está en curso de entrar en el gobierno mundial. Y la razón del principio de una identificación nacional es el control. No quisiera que usted olvide esto. Y el control y la libertad son términos enfrentados. Hablemos de algunos de los programas nacionales de identificación en todo el mundo, así que usted puede ver porque no hay duda sobre ello. Los programas nacionales de identificación que se están fijando actualmente van a terminar siendo el mecanismo que será utilizado por el anticristo y su socio religioso, el falso profeta, para gobernar el mundo. En la India, el 25 de junio de 2009, la India anunció que seguía adelante con tarjetas universales y biométricas de identificación que se completarían antes de 2011. Ahora, el plan era registrar a 1.200 millones de personas, que es toda la población de la India, e iban a lograr esto fenomenalmente en el plazo de apenas 18 meses. En 2007, China lanzaba una tarjeta de identificación que contiene un chip de RFID para los 1.300 millones de sus ciudadanos. Entonces, aquí usted tiene 1.200 millones en la India, 1.300 millones en China. Esos son 2.500 millones. Eso está bien por encima de un tercio de la población del mundo, apenas en estos dos países que tienen ya tarjetas obligatorias de identificación. Eso significa que están ya bajo mano fuerte del gobierno y bajo la mano fuerte del control. Alemania emitió una tarjeta biométrica de identificación a todos sus ciudadanos el 1 de noviembre de 2010. Entonces, podemos ver que esto es una tendencia enorme en el mundo. Casi cada nación ahora se está moviendo en esta dirección. En los Estados Unidos de América, afortunadamente, nuestros antepasados tenían una tradición tan fuerte de la libertad que hemos dicho siempre, no, nosotros no vamos a tener una tarjeta nacional de identificación. Somos hombres, nosotros no somos números, nosotros no vamos a someternos a esta deshumanización de la sociedad. Sin embargo, la idea de la tarjeta de identificación ha estado saltando lejos en nosotros durante algún tiempo. Mucha gente piensa que todo comenzó por el 11 de septiembre con los atentados terroristas en la ciudad de Nueva York, pero eso no es verdad porque Marvin Stone, el editor del US News y World Report, escribió en un editorial en la edición del 15 de septiembre de 1980 titulado ¿Un documento de identidad nacional? Ahora, su análisis razonado para estar a favor del establecimiento de una identificación nacional aquí en Estados Unidos era solucionar el problema de la inmigración ilegal. Esto cogía ímpetu en 1980. Bien, llegó al escritorio del presidente Ronald Reagan en 1981 y cuando a él le fue propuesto, él dijo ¿Qué? ¿Estás loco? Esa es la marca de la bestia. Bien, ese fue el final de la idea de la identificación nacional aquí en los Estados Unidos durante algún tiempo por lo menos hasta que la administración Reagan hubiera terminado. Ronald Reagan conocía bastante sobre su Biblia. Él era bastante, realmente un estudiante del libro de Apocalipsis y él entendía la marca de la bestia y él dijo de ninguna manera y usted sabe nunca tendremos la identificación nacional en los Estados Unidos de América mientras tengamos una sociedad que conoce su Biblia. Pero cuando más nos alejamos de la palabra de Dios más probable es que resbalemos. dentro de la trampa que Satanás está planeando en última instancia. Él se propone poder controlar a cada uno y forzarlos en última instancia para adoptar su manera de vida y para finalmente adorarlo. Aquí es donde lleva todo esto. Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13 donde se da esta profecía. La Biblia dice que forzarán a toda la gente a adorar al anticristo y la gente personal de Satanás y al obrar así ellos cometerán la idolatría contra Dios mismo. Cuando los atentados terroristas ocurrieron el 11 de septiembre por supuesto la nación entera estaba en un alboroto el Congreso decidió designar a una comisión llamada la Comisión del 11 de septiembre y dijo queremos que ustedes calculen cómo hacer América segura. La gente prestigiosa como Henry Kissinger y otros estaban en la comisión. El Congreso les encargó directamente no vuelvan con el mandato de establecer una identificación nacional. Nosotros no vamos a hacer eso. Entonces ¿qué hizo la comisión del 11 de septiembre? Volvieron y dijeron bien lo que necesitamos es una manera de identificación segura para todos nuestros ciudadanos. No dijeron necesitamos identificación nacional. Solamente que eso es exactamente lo que querían decir. volvieron e hicieron exactamente lo que el Congreso les dijo que no hicieran. El resultado fue el proyecto de la ley Real ID. Fue pasada aprobada en primer lugar en la casa de representantes sin mucha fanfarria. La mayoría de la gente incluso no sabía que estaba siendo considerado hasta que ya había sido aprobado. Pero cuando llegó a las noticias inmediatamente se levantó la posición. Ahora el Real ID pedía traer su partido de nacimiento original a la oficina de permisos su tarjeta de seguridad social original, prueba de su dirección y usted tenía que someterse a una foto digital cuando se emitiera la licencia de conducir porque la comunidad internacional planeaba el reconocimiento, la tecnología del reconocimiento facial para, en última instancia, establecer una identificación global. Entonces, esa era una de las cosas que se incorporaron a este proyecto de la ley Real ID. Toda esa información debía ser colocada en una base de datos para compartir con todos los otros estados. Entonces, si usted recibiera su licencia en Texas o Indiana, pondrían toda su información en esa base de datos, pero esa base de datos tenía que ser enlazada al resto de bases de datos de todos los 49 estados. Entonces, usted no podría tener dos o tres licencias en diversos estados. Esa era la idea. Bien, al hacer eso, usted creó una identificación nacional, porque si usted tenía la base de datos a que los estados pueden tener acceso, y por supuesto, el gobierno federal también podría tener acceso, entonces eso significa que podrían controlarle con esa identificación. Por ejemplo, si le prohibieran tener una licencia en Indiana, usted no podría conseguir una en Texas, usted no podría conseguir una en California, y puesto que usted no tenía su identificación, significa que usted no podría volar en ningún avión, no podría entrar en un edificio federal, usted no podría conducir un coche, usted no podría abrir una cuenta bancaria, y usted no podría realizar ningún trabajo. Ahora, aquí es donde se pone serio. Una vez que establece un sistema donde usted ya no puede realizar ningún trabajo, ¿qué significa eso? Eso significa que usted no puede comprar o vender. Si usted no tiene un trabajo, no tiene dinero, significa que usted no puede comprar o vender. La profecía en Apocalipsis 13, 16 al 17, dice que este sistema va a ser establecido, donde cada persona tendrá que tener una markens o un número, y sin él, usted no puede comprar o vender. Ahora estamos virando traicioneramente cerca del precipicio que fue profetizado hace aproximadamente dos mil años, pero que solamente ahora podía cumplirse. Bien, ahora que la publicidad está golpeando la escena americana, todas las clases de gente amante de la libertad se levantaron y comenzaron a bombardear al Senado. Ahora estaba ante el Senado, pero había tanta oposición. De hecho, aquí en Ministerio Sintam publicamos una revista con una edición totalmente dedicada al proyecto de la ley Real ID y por qué y por qué no debemos tenerlo, que era, de hecho, una identificación nacional. Y usted sabe, la gente que promueve esto le miraría diciendo en la cara y le diría, eso no es una identificación nacional. Y nosotros dijimos, bien, ¿es una identificación? Bueno, sí. ¿Y va a ser nacional? Bueno, sí. Entonces, es una identificación nacional. Pero a la gente que quiso esto no le importaba ser honesta. Ellos simplemente querían implementar esta medida para dar el siguiente paso donde el gran gobierno podría hacerse más grande porque ellos piensan que ellos saben que es lo que es mejor para su vida y para la mía. Se han olvidado de la libertad realmente lo que es. No creen en la libertad. Creen que el hombre es intrínsecamente malo y que por lo tanto usted es culpable hasta que se demuestra que usted es inocente. Y por eso tenemos que guardar la pista y seguir a todos por todas partes todo el tiempo. Los americanos no creemos esto. Creemos que la gente es inocente hasta que se demuestra que son culpables. El gobierno no tiene derecho de comprobar sus papeles, venir a su casa a buscar en su coche o cualquier cosa. No tiene derecho de decir papeles, por favor. Tampoco es la tradición americana, pero si no luchamos con toda nuestra fuerza por esta tradición, vamos a perderla, incluso aquí en la tierra del libre y el hogar del valiente. No consiguieron pasarlo en el Senado. Entonces, es hora para una cierta mañosidad política. Ellos deciden que lo añadirán a la parte posterior de un proyecto de ley de provisión de fondos para nuestras tropas en Irak. Eran unos proyectos de ley obligatorios. Entonces, pasa en colores de vuelo, ellos aprobaron el proyecto de ley Real ID en la parte posterior de un proyecto de ley que no tenía nada que ver con el Real ID. Esto sucedió el 10 de mayo de 2005. El presidente George W. Bush firmó el proyecto de ley al día siguiente, el 11 de mayo de 2005. Ahora, esta ley decía que debía comenzar a ser cumplida en mayo de 2008. Dieron una ventana de tres años para conseguir que todos se acostumbraran a utilizarla, para que todos los estados emitieran licencias de conducir adecuadas al Real ID para que estas licencias tuvieran ciertas características de modo que fuera considerada una identificación segura. Entonces, podría ser utilizada para embarque de aviones. Nadie se detuvo brevemente para decir, espera un minuto, la mayoría de todos los secuestradores del 11 de septiembre tenían identificación legítima. Habrían podido subirse a los aviones si quisieran. Nadie les detuvo para hacer eso. Debieron hacerlo, pero no lo hicieron porque no les importaba realmente la seguridad. A ellos les importaba conseguir este nivel de control convirtiendo a América al socialismo. Los estados despertaron para darse cuenta lo que va a suceder aquí y ellos comenzaron a aprobar leyes contra el Real ID porque el gobierno de los Estados Unidos había secuestrado la oficina estatal de vehículos de motor. Ellos no tenían ningún derecho para hacer eso, que no le fue dado poder al gobierno de los Estados Unidos y los estados comenzaron a aprobar leyes contra ello. y pronto 25 de los 50 estados de los Estados Unidos han aprobado leyes o resoluciones contra la ejecución del Real ID. Algunos creen que el Real ID está muerto ahora. Sin embargo, la gente no se rendía porque en 2007 había gente que intentó aprobar una ley de inmigración y dijeron, nosotros necesitábamos la identificación obligatoria para poder contener la inmigración. Ahora, hemos contenido la inmigración por 230 años haciendo cumplir nuestras fronteras, pero desde que la gente ya no quería hacer más eso, realmente no quisimos dejar la mano de obra extranjera fuera, necesitábamos el trabajo extranjero para alimentar nuestra máquina de trabajo, nosotros no teníamos bastantes trabajadores, entonces ese no era realmente el propósito por el que la gente que empujaba esto creía en el gobierno mundial, así que ellos querían realmente una identificación global para así no se necesitaran más las fronteras, tenemos esposas electrónicas que se ponen a todos, y una vez que una persona tiene una identificación y una vez que esa identificación se utiliza para alquilar moteles, se utiliza para comprar cosas, se utiliza para donde usted puede trabajar, se utiliza como la tarjeta de identificación ahora, una vez que esto sucede, luego usted comienza a establecer un rastro y usted puede supervisar la actividad de todos, se convierte en una forma de control y la Biblia lo dice en última instancia, incluso controlará lo que usted cree en lo político, lo que usted cree en lo espiritual, usted dice, no va a pasar nunca, se está olvidando lo que sucedió con José Stalin, leía recientemente de su matanza de 20 o 30 millones de personas, algunas personas piensan que tantas como 60 millones de personas fueron asesinadas porque eran disidentes políticos o tenían creencias religiosas que Stalin no podía tolerar, de la misma manera en China bajo Mao Zedong la revolución cultural ha ocurrido la misma cosa y si pensamos que no puede suceder aquí, nosotros somos tontos, no estamos estudiando nuestros libros de historia, si permitimos este nivel de control, un cierto día ese control será utilizado contra nosotros, esa es la razón por la que esta es una lucha que no podemos permitirnos perder, bien, la ley de inmigración pidió una tarjeta de seguridad social de lectura mecánica, estableció una base de datos nacional, si usted no estaba en esa base de datos nacional usted no se le permitía realizar un trabajo, los empleadores tendrían que tomar su tarjeta y escanearla, eso sería enganchado por una computadora a la base de datos nacional bajo el control de seguridad nacional y el control de hacienda y el control de la seguridad social y si usted no era aprobado usted no podría ser contratado, llegaba a ser ilegal y el empleador estaba sujeto a las multas y posiblemente incluso al encarcelamiento si su nombre no estaba en la base de datos. Ahora, la razón por la que esto es tan mortal es porque cuando esa base de datos se establezca, entonces el gobierno puede poner cualquier estipulación en esa base de datos que ellos quieran y por supuesto ningún trabajo, ninguna compra, ninguna venta. Luego siguieron para establecer una cosa llamada e-verify. Hoy, a cualquier firma que tenga contratos gubernamentales se le requiere utilizar la tecnología de verificación electrónica en todo aquel que emplean. Eso comenzó el 8 de septiembre de 2009. Entonces, dicen que es voluntario, pero no es voluntario para cualquier persona que haga negocio con el gobierno de Estados Unidos y hay mucha gente allí fuera que hace negocio con el gobierno de Estados Unidos. esa es otra manera en la que el gobierno está intentando introducir una identificación nacional por la puerta de atrás. Bien, tenemos que hacer de nuevo esta pregunta. ¿Por qué está tan determinado el gobierno en implementar una identificación nacional? ¿Quieren controlar si usted planta un árbol en su patio delantero o su patio trasero? Ellos quieren controlar exactamente cómo usted construye su casa. El factor del control es en esta nación y en todo el mundo ha llegado a ser absolutamente asfixiante y esa es la razón por la que están empujando tan fuertemente hacia esta identificación nacional. Pero aquí está la siguiente pregunta. ¿Nos estamos moviendo realmente hacia una identificación global? La Organización de la Aviación Civil Internacional, que es un brazo de la ONU, ha sido asignada para supervisar los viajes internacionales. Las siglas para la Organización de la Aviación Civil Internacional son OACI. En abril de 2010, 170 naciones, que son los miembros de la OACI, habían comenzado a emitir pasaportes en conformidad total a los requisitos de esta Organización de la Aviación Civil Internacional. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Significa que el pasaporte es una identificación global y usted no puede viajar sin él. Inténtelo. Usted llega a la frontera, le van a enviar de vuelta a casa, apesadumbrado, porque no pueden hacerlo. Entonces, este sistema global de identificación ahora está siendo vendido con engaño sobre nosotros a través de las Naciones Unidas y cooperación de todos los países del mundo. Estos requisitos incluyen un chip de radiofrecuencia. Todos los pasaportes de Estados Unidos tienen hoy un chip de RFID que se puede recibir con un receptor de radio mientras que usted está caminando al lado y también deben tener una foto digital porque ahora la OACI ha determinado que el reconocimiento facial es la tecnología que será utilizada para la identificación biométrica. ¿Qué significa esto? Eso significa que si usted está en un aeropuerto y pueden conseguir una foto de su cara, ellos siempre saben dónde está usted. Ahora, ¿cuál es el problema? Si usted no ha hecho nada malo, ¿cuál es el problema? Bien, pregúntelo a Adolfo Hitler. Pregúntelo a los judíos que vivieron bajo su régimen brutal. Todo lo que necesitamos es que la persona incorrecta se haga con el poder y que lo que fue diseñado para el bien se convierta en algo tan terrible, tan horrible. Y esa es la razón por la que vamos ahora en la dirección equivocada. El jefe del programa de seguimiento de visitas de los Estados Unidos aquí en los Estados Unidos ha dicho abiertamente que quiere una identificación global. Ahora, el nombre del hombre es Jim Williams. Él es el director del programa de visitas de los Estados Unidos dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Y él dijo que él quiere ensamblar fuerzas con las agencias distritales del Departamento de Seguridad Nacional para desarrollar un sistema de identificación global. La historia apenas continúa sin cesar. Entonces, ¿nos estamos desplazando hacia una sociedad sin dinero en efectivo ahora? Ciertamente que sí. Bangkok, Tailandia, ha tomado una medida importante hacia crear una sociedad sin dinero en efectivo. Ahora, es ahí cuando el sistema de numeración va a funcionar realmente como la Biblia dice. Sydney, Australia, 27 de julio de 2010, sobre un comunicado de noticias de EPR, el sistema de tarjeta inteligente de Bangkok ha asegurado un componente importante en desarrollar su visión para encaminar a Bangkok hacia una sociedad sin dinero en efectivo, anunciando un diseño y la entrega de una solución de la Cámara de Compensación de Tarjeta Inteligente para los micropagos. Ahora, en Nigeria, se fijan para convertirse en una sociedad sin dinero en efectivo, según las noticias de E-Money del 8 de agosto de 2010. Nigeria se fija para tomar un paso enorme hacia convertirse en una sociedad sin dinero en efectivo después del lanzamiento de un nuevo servicio bancario móvil. La plataforma de la caja de dinero permite a los usuarios realizar transacciones bancarias a través de un teléfono móvil conjuntamente con una tarjeta de rascar. Puede ser utilizado con cualquier teléfono móvil, donde quiera, en cualquier momento y en cualquier red móvil, con cualquier banco y por cualquier individuo. Los irlandeses ahora están moviéndose hacia actividades bancarias sin dinero en efectivo. Esto fue divulgado el 22 de diciembre de 2009. Entonces, ¿estamos moviéndonos hacia una sociedad sin dinero en efectivo? Grecia ahora ha prohibido por ley todas las transacciones de efectivo por encima de 1.500 euros el 1 de enero de 2011. Cada transacción por encima de los 1.500 euros entre una persona y un negocio o entre los negocios será considerada ilegal. Será un crimen si se ha hecho en efectivo. Las transacciones tendrán que ser hechas a través de tarjetas de débito o de crédito. Entonces, ¿qué hay de un chip debajo de la piel? Soluciones digitales aplicadas ha producido un chip de computadora inyectable del tamaño de un grano de arroz. Es conocido como el VeriChip. Esta tecnología se ha utilizado para los animales por varios años. Usted sabe que en 2004 la Administración de Alimentación y Drogas de los Estados Unidos aprobó que se inyectase este chip debajo de la piel para el mantenimiento de informes médicos. Si usted tiene un accidente y usted queda inconsciente y los médicos suponen o pueden simplemente escanear el chip y ellos sabrán los medicamentos que usted toma a que es alérgico y mucha gente cree que esa es la respuesta verdadera para la identificación total desde la cuna hasta el sepulcro. Además, esto podría ser utilizado para las transacciones financieras también. De hecho, se está utilizando en el club de playa baja en Barcelona en España. Lo están utilizando ahora. Usted puede ser chequeado, usted puede inyectarse con el chip de computadora y ya que usted va a estar en su bañador toda la semana sin carteras, sin monederos, lo está utilizando para transacciones financieras ahora. Recordemos, la Escritura dice que cada persona va a tener que tener un número y dice en el verso 18 del capítulo 13 que la suma de este número será 666. Ahora, en este pasaje en particular, el griego original era ki-zi-stigma. Según el diccionario griego de Strong, ki-zi-stigma es el griego original para 666 que fue traducido 666. Ahora, aquí hay algo realmente asustadizo. El diccionario griego de Thayer da una definición aún más interesante de la palabra estigma. Procede de la palabra primaria sti-zi que significa clavar o pinchar con una marca incidida o perforada para el reconocimiento de la propiedad. Cuando usted obtiene este chip de ordenador bajo su piel, utiliza una aguja, te pinchan y te introducen la marca. No sé si esa es la manera en que la marca de la bestia será implementada o no. Todo lo que sé es que la tecnología está en su sitio, está sucediendo ahora, es muy importante que todos entendamos que la marca de la bestia no es una posibilidad, es una certeza absoluta. Usted y yo vamos a hacerle frente y obviamente con toda esta información, ahora sabemos que está mucho más cercano de lo que nosotros pensamos. La cosa crítica está para usted y yo estar listos. La Biblia dice que todos adorarán a la bestia y tomarán la marca excepto aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida del Cordero. Asegúrese que su nombre está en el libro de la vida del Cordero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!